¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y sé que con esta ropita ya me han visto, pero es que les estaba grabando el videíto de esta máscara de pestañas que seguramente va a estar subido antes de este video, así que se los voy a dejar por acá si ya está subido para que vayan y lo chequen. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo 5 peinados para cabellos cortos, aunque mi cabello ya no está tan corto, pero entra en el rango de cabello corto para esos cabellos que muchas veces, como el mío, son cortos pero rebeldes, el mío es un cabello bastante rebelde, pero yo a lo largo del tiempo he aprendido a hacerme algunos peinados que me gustan, que son fáciles de hacer, que me sacan de cualquier apuro y esos son los peinaditos que les voy a estar enseñando el día de hoy para que ustedes, si ustedes son como yo, que salen y no tienen tiempo de nada, puedan hacerse estos peinados súper fáciles, súper rápidos y además que son súper bonitos de llevar. Para este primer peinado, lo que queremos hacer es agarrarnos todo el cabello de esta forma y vamos a utilizar un cepillito y a peinarlo muy muy bien. Si ustedes tienen laca, la pueden usar, pero yo no quiero usar laca porque me lavé el pelo ayer, entonces no quiero llenarlo de laca tan rápido. Y como pueden ver, se hacen su coletita así, se peinan esta parte y después pueden tomar una liguita, pueden tomar estas moñitas así, pero a mí no me gusta mucho así que voy a tomar una moñita normal y voy simplemente a agarrar todo mi cabello de forma que quede un moñito alto, como estilo Ariana Grande, aunque este peinado yo me lo hago hace años, 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 cuando no tenía el pelo largo, cuando ahora que lo tengo corto. Y después que tenemos el cabello de esta manera, simplemente vamos a pasar un poquitito el peinado por todo nuestro rostro y vamos a peinar por todo nuestro cabello. Y si ustedes ven que salen algunos pelitos, simplemente vamos a utilizar unas bobby pins o ganchitos que sean del mismo color de su cabello y lo vamos a apretar. Acomodamos bien la moñita, si ustedes tienen una moña de su color de cabello la pueden utilizar también, pero si quieren darle contraste, simplemente vamos a hacer una especie de una palmerita, voy a ir sacando cabellitos, cabellitos, de esta forma y el resto lo vamos a peinar de esta forma. Y listo. Y para nuestro segundo peinado vamos a tomar el cabello y lo vamos a partir por la mitad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a peinar esta zona hacia atrás, cosa que nada más dejemos una sola capa y la vamos a tomar con nuestra peinilla, de esta forma. Dejamos lo que no vayamos a utilizar en la parte de atrás y con este vamos a trabajar, vamos a peinarlo muy bien. De esta forma y vamos a hacerle como especie de un nudito. Y vamos a sujetarlo con bobby pins también. Para nuestro tercer peinado vamos a tomar el cabello como lo teníamos, pero lo vamos a abrir todo, 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 para que nos queden dos coletitas en vez de una. Ya que tenemos partido las dos secciones, vamos a empezar a hacernos moños en nuestra primera sección. Podemos recogerlo si queremos con las manos primero. De esta forma nos ayudamos a hacer la forma primero. Y después tomamos nuestro cepillo. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a ir enrollando todo, todo nuestro cabello alrededor. Y vamos a utilizar una colita. Vamos a hacer lo mismo en la otra parte. Nuestro cuarto peinado es uno de los más fáciles porque simplemente vamos a hacer una cola de caballo. Y lo que queremos hacer es hacerlo lo más alta posible. Entonces nos vamos a ayudar de la mano y después de un tipo de cepillos como este. Ustedes pueden dejarlos también algunos pelitos afuera si quieren, pero a mí me gusta peinarme bien el cabello para que sea la parte de la cola la que tenga el efecto de volumen. Afuera. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el del primero. Simplemente sacamos un poquitito de cabello. Y este es el resultado final. Pero si ustedes no quieren dejarlo así, simplemente pueden... Para nuestro quinto peinado, mis amores, simplemente vamos a quitarnos los ganchitos. Vamos a dejarnos el moño así como está. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a doblarlo, pero hacia adelante. De esta forma. Y vamos a ir apretándolo con bobby pins. Y vamos a ir abriéndolo como una cebollita. Y los que nos puedan quedar así, demasiado cortitos, lo que vamos a hacer es llevarlos a la parte de abajo. Y así tapamos también. Y bueno, mis amores, estos han sido los 5 peinados que tenía para ustedes el día de hoy. Si les gustó, por favor, regálenme un pulgar arriba. Comenten en la parte de abajo cuál de estos peinados fue su favorito. No se les olvide también que pueden seguirme en mis redes sociales, que se las voy a estar dejando por acá. También pueden suscribirse al canal. Y por acá voy a estar dejándoles mi foto para que le den click y le den suscribirse. Y automáticamente están suscritos al canal para que nuestra familia pues siga creciendo. Porque estoy preparándoles para los mis suscriptores un premio súper, súper, súper interesante. Así que no se les olvide participar. Yo los veo en el próximo video. Les mando un beso gigante y hasta la próxima. ¡Chao!